El otro hecho que influyó en la muerte del padre Maldonado ocurrió el 10 de febrero. En la escuela oficial de Santa Isabel se suscitó un incendio en una de las aulas. En esa escuela, por lo general, se reunían los maestros y los padres de familia que simpatizaban con la educación socialista. Quienes vivían en esos momentos en Santa Isabel han tratado de dar una explicación lógica a lo ocurrido. Dijeron que en esa época del año el frío era muy intenso en la región y que la gente que se reunía en la escuela acostumbraba a usar braceros para contrarrestar las bajas temperaturas. Es casi un hecho que la madrugada del incendio no se tuvo la precaución de apagarlos. Aunque el incendio no fue de gran magnitud, sí constituyó un poderoso motivo más para la aprehensión del padre Maldonado, pues él constantemente había criticado la educación socialista. Estas circunstancias adversas quizás se puedan relacionar con el sueño del mártir. El padre Manuel Raigosa, sucesor del padre Maldonado como párroco de Santa Isabel, ha platicado acerca del sueño premonitorio que tuvo el padre Maldonado un día antes de su detención. El padre Raigosa dijo que el padre Maldonado había dormido en una casa de la boquilla del río, propiedad de la familia Loya. Muy temprano, cuando se estaba vaciando, llegaron las sobrinas de las señoritas Loya, con las que tuvo una conversación. Después de saludarlas, el padre Maldonado les preguntó sobre sus sueños de la noche anterior. Ellas afirmaron que no habían soñado nada. Entonces él dijo, soñé que estaba en una ciudad grande, con mucha gente, y que oía a la gente que gritaba, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Vivan los mártires! Pero también gritaban, ¡Viva el padre Maldonado! Después de oír al padre, las jóvenes guardaron un silencio absoluto, mientras él terminaba tranquilamente de secarse la cara y las manos. En una breve biografía del Beato Chihuahuense, el padre Joaquín Cardoso escribió que el padre Maldonado tenía el presentimiento de que algún día habría de convertirse en mártir. Incluso lo deseaba vehementemente, pues en forma continua repetía las palabras del divino maestro. Tengo que ser bautizado con un bautizo de sangre, y como anhelo que llegues ahora. La ruta del martirio se inició el 10 de febrero de 1937, cuando el jefe de las guardias de la reserva, Rafael Almentaris, recibió el oficio de aprehensión en contra del presbítero Pedro Maldonado Lucero por los cargos de violación de las leyes de culto. Aproximadamente entre la una y las dos de la tarde, el jefe Rafael Almentaris y sus hombres comenzaron a golpear la puerta de la familia Loya, en Boquilla del Río, donde el padre Maldonado se encontraba realizando celebraciones con motivo de la víspera de la Semana Santa. El padre y Bonifacio Frescas, al oír el escándalo de los toquidos, trataron de esconderse en una especie de establo ubicado en la parte trasera de la casa. Los policías acercaron la casa y dispararon dos balazos al interior del establo, a través de un espacio que había en la puerta. Al no obtener ninguna respuesta, los policías se reunieron en el frente de la casa con un grupo de mujeres que se había formado al ver el peligro que corría el padre. Algunas de las mujeres trataron de calmar a los policías, diciéndoles que otras personas ya habían ido a hablar por teléfono para obtener un amparo del juez. El acompañante del padre Maldonado, Bonifacio Frescas, relataría, tiempo después, que ya se había mandado traer gasolina para quemar a los que estaban adentro de la casita. Cuando llegó un auto con la gasolina, se agolparon todas las mujeres para impedir el fuego. El padre Maldonado salió por su propia voluntad, llevando consigo el relicario donde guardaba las hostias consagradas. Durante todo el camino, recorrido a pie, el padre iba rezando el rosario y la gente que lo acompañaba le contestaba. En un punto del camino, el padre pidió agua para beber. Una señora se apresuró a llevarle un vaso de agua y sin darle mucho tiempo para beberlo, los rurales le exigieron al padre que continuara caminando. Al llegar a la presidencia, los rurales dijeron que se largaran las viejas o si no las iban a meter a la cárcel. Entonces, las mujeres se abrazaron a la sotana del padre. Los rurales tuvieron que jalonearlas para retirarlas. El padre subió las escaleras hacia el segundo piso donde lo esperaba el cacique Andrés Rivera. Andrés Rivera le dijo, así te quería agarrar desgraciado y enseguida lo golpeó con la pistola. El rostro del padre se llenó de sangre. Hubo jaloneos y seguramente más golpes. El relicario del padre cayó al suelo donde se regaron las hostias consagradas. Uno de los verdugos del padre, llamado Jesús Alcido, recogió las hostias y le gritó al padre, ¡Cómete esto! El hombre no sabía que estaba cumpliendo uno de los deseos que el padre Maldonado había pedido a Dios, recibir la santa comunión en sus últimos momentos. Con el derrame de la sangre, las mujeres se asustaron y comenzaron a gritar y a llorar amargamente porque los rurales las empezaron a sacar de la presidencia golpeándolas con las cachas de los rifles. Después, algunas de ellas terminaron recluidas en la cárcel como única medida para poder controlarlas. Después de ser brutalmente golpeado, el padre permaneció en un rincón de la presidencia municipal sin recibir ningún auxilio. Dios mío. Dios mío. Nada más el conserje se atrevió a voltearlo boca abajo para evitar que se ahogara con su propia sangre. Todos los testigos coinciden en señalar que los asesinos del padre se dedicaron a emborracharse durante el resto del día y parte de la noche. Al anochecer, llegó un grupo de hombres a Santa Isabel para trasladar al padre a Chihuahua. Al encontrarse con el sacerdote gravemente herido, exigieron un documento donde constara la gravedad de lesionado. Tenían miedo de que el sacerdote no llegara vivo a Chihuahua y de que el peso de su muerte recayera sobre ellos. El padre aún llegó con vida a Chihuahua, al Hospital de Beneficiencia, conocido hoy como el Hospital Central. Sin embargo, los médicos que lo atendieron no pudieron salvarle la vida. Según dijeron, el padre había llegado sumamente débil, con múltiples contusiones craneales, encefálicas y abdominales. Estaba completamente inconsciente, su presión arterial abatida y no había pulso. A la edad de 44 años, falleció el padre Maldonado. De acuerdo con la autopsia que se le practicó, la causa de su muerte se debió a las lesiones del cráneo. El cuerpo del sacerdote fue trasladado a un edificio de la actual avenida Paseo Bolívar, donde se encontraba el obispado. La noticia de la muerte del padre Maldonado rápidamente se extendió entre los feligreses. En cuatro lugares diferentes se celebraron misas para avisar a toda la gente. Los jóvenes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana se dirigieron a las orillas de la ciudad. Y por medio de los lecheros que transportaban su producto en mulas, hicieron correr la voz a todos los ranchos más cercanos. En muy poco tiempo, una multitud de chihuahuenses se reunió en el Parque Lerdo, frente al obispado, para ver el cadáver del padre Maldonado. A la hora de partir hacia el cementerio, los miembros de la adoración nocturna prefirieron hacer el recorrido a pie, llevando en hombros el ataúd del padre. Al principiar el recorrido, la gente iba rezando su rosario. Entonces, el padre Raygosa les pidió a las mujeres que gritaran, que cantaran, tal y como se hacía en el estado de Jalisco, cuando un católico moría por la causa religiosa. Fue entonces cuando el sueño del padre Maldonado se hizo realidad. Las mujeres, y después toda la gente, empezaron a corear. La primera manifestación para protestar por la muerte del padre Maldonado se realizó el 14 de febrero. A pesar de que el alcalde Manuel López Dávila les negó el permiso, los manifestantes realizaron una marcha desde el Parque Lerdo hasta el Palacio Federal. En el Palacio Federal, los oradores pidieron que se castigaran los culpables y que se reanudaran los cultos en los templos. Enseguida, los manifestantes se dirigieron a la Plaza Hidalgo y rompieron el silencio que las campanas de la Catedral habían guardado durante varios años de prohibiciones. Al repique de las campanas de Catedral, se sumaron pronto las campanas del Templo de San Francisco.